¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Final Fantasy XV Continuando, en donde lo dejamos en el capítulo anterior Y ahorita me acabo de topar con estos tipos que llegaron en una... ¡Ah, caray! ¿Este perro de dónde apareció? Acaban de aparecer unos perros aquí, espérenme Espérenme, espérenme, que estos no estaban Y acaban de salir... Bueno, yo les hablaba De los que se veían allá a lo lejos, que son una especie de soldados Eh... Cayeron de una nave, no sé Venían en una nave todos y bajaron Y por quererlos atacar, casi nos morimos Vean la vida que tiene Gladius y Pronto Prácticamente los únicos que sobrevivimos fueron Ignis y yo O sea, fuimos los únicos que salimos vivos de ahí Y tuve que salir porque todos ellos son nivel 16 Y son varios, entonces no podemos con ellos Lo mejor será darles la vuelta y dirigirnos hacia la siguiente misión Por aquí enfrente tenemos más perritos, está muy bien ¡Ah, por cierto! Acabo de acampar, así que... En el capítulo anterior lo terminamos siendo nivel... Nivel 9 Si mal no recuerdo Ahora soy nivel 10 Porque acampé y pues asimilé toda la experiencia que había ganado Durante el episodio anterior Bien, nos echamos a estos perros Ganamos más experiencia Mucha, mucha, mucha experiencia Ya están muertos, ¿no? ¿Ese era el último? ¿Quién falta? ¡Ah, falta uno más! Bien, me lo revien... Listo, se acabó ¡Ah, carajo! ¿Falta uno? ¿En serio? Según yo ya era el último ¡Faltan dos, de hecho! Oye, está... Ahorita están saliendo muchas cosas, ¿eh? Lo que nunca Lo que nunca Antes no salían tantas cosas ¡Ve! Siguen apareciendo No dejan de aparecer No sé si es porque estamos en una especie de nido ¿O qué? Pero Lo mejor será acabar con ellos Es experiencia A fin de cuentas, para mí Esto es experiencia Y me sirve Así que tampoco me voy a quejar ¡Híjole! Cayeron más de estos Y son nivel 16 también No, olvídenlo Olvídenlo Nos vamos de aquí Lo mejor Es no enfrentarnos a ellos Porque todos son de nivel 16 Y no vamos a poder contra ellos Vámonos, vámonos Ya lo intentamos una vez Y ve cómo terminó Gladius Y pronto Se los Se los reventaron Así que vamos a darles la vuelta Ahorita no nos vamos a entretener en ellos Pero ¿Por qué llega esa triste nave? Ve, esa es la nave que les digo De esa nave bajan esos soldados ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Un rinoceronte Este me gustaría matarlo Pero Me tardaría mucho Así que Ahorita vamos a dejarlo pasar Eso Esos Ese tipo de cosas Las haremos durante directos Y también las estaría haciendo yo Fuera de cámaras Para Para no entretenernos tanto En esto Ahorita por lo pronto Vamos a dirigirnos A la misión Y nos vemos allá Muy bien señores Estamos por llegar Al lugar en el que Va a continuar La historia Que al parecer Es una especie De pueblo Fantasma Hay un camper Aquí vive gente Gente agricultora ¿No? Y gente que lucha Por la vida ¿A qué me mandaron? Aquí ya ni siquiera Me acuerdo Algo me mandó Hammerhead Ah sí Aquí está Sid Parece un campamento De cazadores Quizás sepan algo ¿Tú qué vendes? ¿Vendes armas? ¡Órale! Este tipo vende armas Echen un vistazo Comprar artículos En la tienda Este tipo vende armas Pero ¿Saben qué? Turbión Uy vende un arma Buenísima Que se llama Turbión Pero el único problema Aquí es que Tengo 130 guiles Porque me los gasté Los que yo tenía Me los gasté ¿En qué me los gasté? Comprando elixir Porque después de pelear Contra esos monos De nivel 16 Me di cuenta Que sí se necesita El elixir es el que va A recuperar la vida Los bits De cada personaje Así que Tuve que comprarlos Vamos a ver si podemos Venderle algo De lo que tenemos aquí Vamos a venderle de esto Tengo uña de daf De dafoeno Tengo 47 Vamos a venderle Unas 35 No sé para qué sirvan La verdad Pero de algo ¡Oh! 3000 guiles 3000 guiles Bigote robusto ¿Esto para qué me servirá? Vamos a venderle unos 5 Sí 300 más Ok ya me alcanza Para comprarle La espada con eso 150 guiles Vamos a comprársela Nada más porque Me dan ganas De tener armas Nuevas Y también vamos a ver Si me sirve de algo Aquí tenemos Ex Machina Que es el arma Que tengo equipada ahorita Lo que tiene esta arma Es que si se dan cuenta Tiene la cruceta Que significa Que se puede mejorar Pero para mejorarla Se la voy a tener que mandar A A El viejito ese Se la voy a tener que mandar Al Sid Así que ahorita Lo que vamos a hacer Es llegar a este punto Donde está Esta Señora Hola señora Buenos días ¿Usted me va a dar Lo que sigue en la misión? Mónica 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No Mónica 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 Y esa es toda la información Que ocupamos Bial mágico Por uno Bial mágico Por uno Ok, siguen con las noticias Siguen diciendo que estamos muertos O sea, todavía no se enteran de nada Siguen pensando que Luna Freya Tanto Luna Freya como yo Nos encontramos difuntos Pero no es cierto, no es cierto, no les crean Son bien mentirosos Vamos a marcar el navegador hasta este punto Misiones Oh, no puedo, tengo que venir a pata Bueno, pues nos vemos allá ¿Qué es esto? A ver, examinar Peligro, bestias salvajes merodeando por la zona No se recomienda viajar sin escolta Liga de Meldacio Liga Meldacio No se recomienda venir a este sitio A menos que te sepas defender El único problema es Hay bestias salvajes, sí Pero de qué nivel son, tendré yo el nivel suficiente Como para pelear contra estas cosas Supongo que estamos a punto de averiguarlo Aparte de todo Eh, Gladilus Y pronto Aún no están Del todo recuperados Así que hay que echarnos A esta cosa ¡Oh! Sí me la puedo reventar Sí me la puedo Oh, no pude A ver Allá, allá voy ¡Eso! ¿Eh? Pajarito, pajarito Pajarito Me lo reventé ¿Qué falta uno? Ahí hay otro más Aquí hay otro más No puedo A ver Dale allá ¡Ah, eso! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡En el piso! ¡Eso! Bien Ya que me lo reventé Mis PM deberían subir No, no suben No suben mis PM Ni modo Estoy en examen En exánime En exánime De aquí a que Ese pajarito Híjole, son muchos pajaritos Son todos nivel 8 Igual no es muy complicado Acción táctica Ejecutar dos ataques conjuntos Ok Ejecutar dos ataques conjuntos Pues Es que la cosa es que estoy en exánime ¡Vamos! 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 Pero ¿Cómo lo hacemos? O sea Estoy de acuerdo En En hacer el ataque conjunto ¿Eh? Pero Ahí está ¡Pronto! ¡Dale! ¡Dale pronto! ¡Uno! ¡Palazo! Bien No fue un ataque conjunto como tal Pero Aquí tengo donde colgarme Bien Vamos a ver si nos podemos reventar ¡Ah! ¡Este! ¡Eso es! Cargamos la energía También tenemos que cargar la energía Si no, no se va a poder Ahí está Uno menos Perfecto Cargamos acá Ahora vámonos por Este pajarito Bien Otro menos Otro menos Y ya era el último No Ah, ya queda otro Vamos a darle ¡Pronto! Ahora sí Dale el balazo ¡Dale el balazo! ¡Dale! 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 ¡Eso! Y se lo reventó de uno Ni siquiera hubo necesidad de hacer ataque conjunto Ah, qué triste Yo quería hacer el ataque conjunto Pero parece que no se pudo Ah Llegamos al sitio ¿Qué es esto? ¿Es una especie de templo? Busquemos adentro al general Ok, abrir Vamos a ver quién nos está esperando dentro El general se supone Pero no me acuerdo quién es el general exactamente Shog Oh, ya sé quién es Ya sé quién es Órale Lo, ya sé dónde ¿Qué es eso? ¡Gracias! Ah, que caray, Noctis, por favor No seas egoísta con su padre Era nada más que espada, eh Será lo suficientemente poderosa Como para que ¿What? Se me clavó La gracia de uno de los reyes de antaño ya está contigo Misión cumplida Tengo una espada chida El legado de un padre ¿Qué? Tengo una buena espada A ver, el caso aquí es que La espada que acabo de comprar Entonces, ¿qué? La va a reemplazar Las armas ancestrales de los grandes señores de Lucis Albergan el poder de los reyes de antaño Los antepasados de Noctis Por lo que solo él posee la capacidad de controlarlas Consume vid Y abusar de ellas Llevará a Noctis irremediablemente A caer en agonía Oh, y consume vida esta arma Ahora resulta Salmón Salomón Ah, Salomón por uno ¿Y ahora qué? Ya, eso era todo Con él ya no necesito hablar nada Así que No me queda No, de hecho creo que sí Puedo venir a hablar con él Ese no es el único Que van a heredar de tus ancestros Es solo el comienzo Hay otro mausoleo cerca Y ahí deben dirigirse ahora Perfecto Hay que ir a otro mausoleo Oh, 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 oh Veo unas navecitas Allá en la parte de arriba Y esto se podría poner Bastante canijo Con que no Estén en el punto En el que nosotros vamos a ir Creo que todo estará bien Se está guardando Un punto de control Justo ahora No, sí Justo allí están las naves Ok El imperio tomó Cuánto se le Todo cuánto se le pegó La regalada gana Hay tipos Bajaron muchos tipos ¡Oh, qué es esto! No sé qué sea Pero es nivel 32 Me va a reventar de uno Pero tenemos al coronel Con nosotros El coronel Debería poder defendernos Tal vez O tal vez no Este es nivel 4 A este sí me lo reviento A este Sí me lo sueno ¡Ah, muera! ¡Muera! ¡Bien! Bien, bien, bien Ataque directo Furtivo Yo peló a mi gusto Usted no me esté criticando Coronel, eh Me esté criticando Usted no es nadie Para estarme diciendo Lo que puedo O lo que no puedo hacer Uy, uy, uy Siga este ¿Por qué no me aparece La opción de evadir? A veces aparece A veces no No entiendo A qué se deba Pero Ahí está Al operador Me lo acabo de sonar Listo, muerto ¿Puedo agarrar esta cosa? ¡Ah, puedo operarla! ¡Órale! ¡Órale! Ahora sí me lo sueno ¡Órale! ¡Ah, caray! Alguien me metió Un guamazo Alguien me metió Un balazo A ver, hay alguien Hay alguien detrás de mí Ah, ya te vi Desgraciado ¡Muera! ¡Eso! Este fue el que me bajó Del arma chida Apenas que me estaba emocionando Por favor Por favor, hombre Apenas estaba agarrando La onda con esto De disparar Ven, qué bonito Qué bonito Le doy, le doy, le doy Bájense Bájense Me los estoy sonando Incluso antes de que bajen Antes de que bajen Antes de que bajen No, ya con esta lo hice Con esta voy a subir de nivel Pero como no tiene ¿Qué? ¿Se le acabó la munición? ¿O qué caso? ¿Qué, qué? ¿Qué está pasando? Ahí está Es que se calienta La cosa está Se calienta Se calienta Hay que darle un momento Para relajarse Mira nada más Cuánta experiencia Sí, señor Estoy bien ¿Estás bien pronto? O sea que fue al que le metieron Una paliza Creo yo Pero tengo curiosidad De si podremos hacer algo Contra esta bestia No lo sé No lo sé Pero me da curiosidad Miren, les voy a mostrar Cómo funciona esto Voy a lanzarle Esta Para que vean Cómo funciona ¿Cómo? ¿Que no puedo? ¿De veras? Yo pensé que podía Pero no se puede Y si le doy al chiquito Me dan ganas de darle A una de sus crías A las crías Sí me las puedo reventar Eso Me queda claro Vamos a reventarnoslas A ver ¿Cuánto Obtenemos De experiencia? Míralo Pobrecito ¿Alguno que otro Le dará lástima? A mí no Son cosas de un juego Si fueran animalitos De adeveras Pues sí Me darían lástima Pero así es un juego Así Así se tienen que hacer Las cosas Si no nos hubo de experiencia La cosa es que el papacito No se enoje Ahí viene Míralo Ahí viene Ahí viene Me va a matar de un golpe Ahí viene Y me mata de un golpe No de hecho Como que Como que le da igual ¿No? Como que le da igual Gladiolos Gladiolos Oh Ve la cantidad de herida Que me bajó de un golpe Ándele Ándele Eso Coronel Dele Coronel Dele No 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 Ya Los mató Ya los mató De un golpe Se acochinada Olvídelo Olvídense de él Denle Pues el que El coronel Es el que le podría bajar Buena vida No es que los mata De un golpe Ni como Ni como hacerle Yo te ayudo Yo te ayudo ¿Saben qué? Retirada No voy a sacrificar A mi equipo O si Tal vez Tal vez si lo sacrifique Si lo sacrifique Vamos a darle ¿Creen que lo pueda tirar? Vamos a ver si lo podemos tirar Se va a querer dar la vuelta Algún golpe Uy 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 Es que De un golpe nos mata Esta cosa Si no le damos bien En el punto correcto Nos va a matar De un solo golpe Bien Bien Vamos a darle Con el corazón De león Cor 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 Vamos a darle Con el cor No puedo usar al cor Ahí está No Puse a gladiolus Yo quería utilizar Al coronel Bueno También sirve También sirve el gladiolus También sirve Ahora si Con el coronel El es el más fuerte de nosotros No sé que nivel tenga el coronel Pero de que es el más fuerte de nosotros El es el único que lo puede matar Eso Buena general Digo coronel Buena Buena esa Yo me lo reviento Mientras está en el suelo Mientras está en el suelo Denle con todo Eso señores Ya casi se muere Si vamos a poder Vamos a poder matarse Ay me mató Ay Auxilio Ay me revienta Alguien que me ayude por favor Gracias Está muerto No sé quién le dio el golpe de gracia Pero Gladio Luz y yo fuimos los que más experiencia ganamos Qué tal está esa carne Carne de gorula A Ignis ha ideado una nueva receta Oh Tuvimos una carne legendaria Y ahora a Ignis se le ocurrió una nueva receta de cocina Eso significa que esta noche vamos a cenar Bien rico Eso solamente significa eso Aquí veo algo de minar Eso significa Que puedo recoger algunas joyas Geoda de oro Todas estas cosas Sirven para Mejorar el vehículo Creo Así que vamos a llevárnoslas Aquí también hay una cosa más No sé qué sea Esto Viralizador Órale esto Parece que también es una mejora Para el vehículo Tenemos que entrar a esta cueva Aguiui Pues entramos Al cabo yo tengo lucecita No importa Oh Aquí qué pasa Otro mausoleo Ok coronel Sale coronel Muchas gracias Su ayuda Su ayuda nos sirvió muchísimo Y sobre todo para matar el El animalote ese Que a fin de cuentas nos dio un montón de experiencia Porque era a nivel 32 Dense cuenta que la bestia esa era a nivel 32 Entonces Eh Salió bastante productiva esa casa Nos tardamos un rato Pero todo fue por el bien de la misión Ya con esto subimos a nivel 11 definitivamente A nivel 11 También tengo que regresar a Hammerhead Para dejarle las armas a Sid Para que Eh Las mejore O a O a Cynthia No sé A Cindy Para que ella también se cargue de mejorar mis armas ¿No? Alguno de ellos El que sea Uy esto se va a derrumbar Se va a derrumbar Se va a derrumbar No puedo ir hacia allá Entonces Para acá No Aquí no puedo venir Entonces El camino Debe ser por este sitio Tranquilos Tranquilos No se me asusten Se me andan asustando estos locos Es que si da miedo Parece que en cualquier rato se nos va a aparecer un muerto por aquí Deja de lloriquear ¿Escuchan esa música? Esa música significa que se nos podría aparecer la bruja aquí ¿Eh? Algo se nos podría aparecer en este sitio ¿Qué hay aquí adentro? Tranquilo No puedo abrirla Está cerrada Ok No pasa nada Sigamos avanzando Derecho Al parecer todo esto va a ser Recto Recto por el laberinto Recto Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilos No asusten hombre ¿Por qué andan asustando monos? Relájense No puedes llevar más energía de frío Ni modo Ah déjenme les enseño como se fabrican los hechizos Venimos aquí a donde dice magia Y aquí puedo fabricar tres hechizos diferentes Vengo aquí Y por ejemplo pongo esta energía de frío Y la pongo justo de este lado Poder, poder, poder Entre más poder le dé Más poder va a tener el ataque Por ejemplo en este punto lo pongo A 100 Más o menos 99 Ok Es el máximo Y ya que lo tengo así Vean ya me acordé como se hace Acabo de combinar dos tipos de hechizos De frío Y de rayo Mitad de mitad Y eso me da tres hechizos De hielo vita Más Que lo que hace es lanzar una explosión De hielo Con rayos Supongo Y que al mismo tiempo Va a restaurar los bit De quien la usa O sea se Yo le damos aquí en conjurar Se fabrica el hechizo Ahí está Ve Nada más el problema Es que es nivel 25 No sé si me deja equiparlo Si Si me deja equiparlo A pesar de ser un hechizo Bastante poderoso Bien Lo tengo equipado Supongo que este lo utilizaremos Cuando se trate De pelear contra seres Bastante poderosos Aquí vamos a recuperar La energía de hielo Que nos gastamos Bueno Un poco de ella Tampoco la recuperé toda Pero ya tenemos un poco Hay que estar alerta Si Alerta Vaya está cerrada Ah caray Entonces si no es para acá Entonces para donde es Oh Esto es como una especie De laberinto Entonces vamos a regresarnos Y ahora que Ahora que de que Que se escucho o que Escucho un ruido Medio siniestro Escucho un ruido Medio siniestro A ver vamos a venir Por este sitio En cualquier rato Van a salir una especie De Zombies A querernos matar Vivos Muertos Muertos vivos Ah caramba Uy Recoger Recoger Ok Ether por uno Nah Ni siquiera fue tan peligrosa La cosa esta Vamos a regresarnos Nada más fue el susto Tranquilos Tranquilos Nada más fue el susto Que 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 Ay Ay joder su madre Son gnomos Son una especie de De hombres Que salieron de Ese puente De ese Eh Como se llama De ese pozo Salieron de ese pozo Ok Vamos a echarnos Son nivel 7 Tampoco son tan poderosos Así que Podemos contra ellos Podemos contra Ellos Lo único malo es que Probablemente tendrán veneno Uy me los acabo de reventar Bien señores Nada más fue el susto Otra vez Otra vez nada más fue el susto Me voy a meter por este agujerito A ver si no salen más duendes De esos locos Que Que te meten el susto Si me metieron un susto eh Los duendes esos A ver por acá Por acá veo algo que brilla Igual es una trampa Pero si no llego hasta acá No lo sabré No hay salida Juraría que 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 ahora quien Oh caramba Más gnomos estos Más gnomos Caramba Oh me cayó una piedra en la cabeza Alguien que me recupere Alguien que me levante Levántenme monos Que me estoy muriendo Estoy en agonía Bien Voy a tener que utilizar una poción Porque Si no Ellos no me van a levantar Vamos 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 Así Pero alcánzalo Y eso Vamos a darle con Gladiolus A estas cosas Si le vas a dar o no Eso Bien hecho Bien hecho Gladiolus Yo me reviento a estos dos duendecitos De acá Eso Eso Peleando contra duendes Ya Ya se acabo Ese era el ultimo Ese era el ultimo Bien No se de donde saldrán estos tristes duendes Pero es complicado eh Voy a recuperar mi salud Porque probablemente la proxima vez no lo cuente Ignis y Prompto están muy heridos Temo por la vida de ellos dos Pero Bueno ahorita por lo pronto Vamos a seguir avanzando así Tampoco quiero gastarme los pocos elixir que tengo Tengo solamente 10 Y no se hasta donde este El lugar al que tenemos que llegar Así que De hecho ya estamos cerca eh Creo que pasamos la parte mas complicada ahorita Ah y me acaban de dar un elixir Justo lo que yo necesitaba Uy 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 Esto se ve tenebroso Ah ya decía yo Ya decía yo Esto se veía tenebroso Bien 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 Lo bueno es que esta espada si baja buena cantidad Esta espada si baja una buena cantidad de vida Acabamos de hacer un combo doble Que barbaros somos Que Bárbaros Somos Muérete maldito duende Bien Todo sale excelente Técnica de Porque me dan técnica de No se Será porque Que es eso Que es eso No se yo lo esquive pero Pero si achustan Si achustan aquí Ahora para donde Será para la derecha O para la izquierda Yo creo que para la derecha eh Ah se cerró Se cerró solita Se ve que esos duendes Son medio traviesos Y están jugando con nosotros Nos quieren atormentar psicológicamente Para hacernos bajar la guardia Pero no nos vamos a dejar tan fácil Vean que no 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 Listos porque van a salir eh Oyen eso Si 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 Asimilar energía de fuego No la necesito Escucho agua Algo malo va a pasar aquí No se porque lo presiento Hay que abrir esta puerta No hay duendes Me sorprende que no hayan salido duendes de ahí Autoballesta Orale otra arma O que es esto No mas bien Al decir autoballesta Yo Yo Entiendo que se refiere Que es para el vehículo Para el Para el regalía Vamos a abrir esta puerta También Tranquilo Tranquilo Noctis No temas Si aparecen duendes Somos más poderosos que ellos Ahí vienen Ah carajo Que es eso Que es eso Que es eso Ay no se que caramba sea eso Pero me lo reviento De que me lo reviento Me lo reviento eh Vamos A un lado Subimos acá Subimos acá Bien señores Si se va a poder Si se puede contra él Creo que su punto débil Está en la cola eh Yo Voto porque su punto débil Está acá atrás Si mira Su punto débil Está en la cola Bien Ahora le voy a dar con Gladio Gladio Dale Dale Gladio Ay jole Ya se reventaron a uno Se acaban de reventar a uno Ignis está muerto Ignis está muerto Yo te levanto compañero No te preocupes Bien 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 Voy a hacer mi mejor esfuerzo eh No se preocupen No se preocupen Combos dobles Bien Con esos combos dobles Lo vamos a lograr Está vulnerable Denle con todo Voy a sacar la katana La katana Dale Gladio luz Ah no pronto Bueno Yo quería sacar a Gladios Pero No se pudo No se pudo Eso es Vamos a darle la vuelta Por este lado Uy 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 Bueno 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 Logré esquivarlo Pensé que lo había logrado esquivar Pero creo que no eh ¿Qué? Me dejó paralizado Alguien que me libere Alguien que me libere Ok Vamos a sacar la espada otra vez Esos rayitos Son los que Eh Pronto se va a morir Pronto se va a morir Tengo que hacer algo Tengo que dejarlo vulnerable Ah me electrocutó Estoy paralizado Sálvenme Voy a usar una poción Porque si no No la cuento Ay no puedo curarme a mi mismo Bueno para pronto El también la necesita Ok Me va a matar esta cosa Si no me quito de aquí Enseguida Bien Oh 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 No se que hice Pero salí vivo No se que acabo de hacer Pero salí vivo Bien Pronto Dale un balazo Tu puedes Tu eres el que tiene mas nivel De todos nosotros Tienes que poder Eso es Ahora Gladius 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 Eso Tu metelo un espadazo Un espadazo Y yo le meto el que sigue Y este es el de gracia Muerto Muerta la cochinada Eso es Buen trabajo en equipo señores Se me hizo eterno A mi también eh Por un momento sentí que no la contaba De verdad Porque pensé que íbamos a morir Es que esa araña Nivel 12 Si se vio muy poderosa eh Se vio muy poderosa No se ni como la contamos Pero la contamos Y eso es lo que importa Entremos por aquí Entremos Despacito No vaya a salir otra de esas arañas Y luego que aparecen de la nada Hasta te asustan las cosas esas Está todo oscuro y feo No van a salir otra va Con que no aparezca otra araña de esas Todo estará bien Aquí está Ya llegamos Que diablos Que diablos Hay que meterle la llave Y aquí va a estar la otra reliquia De la familia Que me pertenece por derecho Estoy tomando agua porque Este es el tercer video que grabo Ya tengo un poquito reseca La voz Oh y que es Méndiga espadota Es un hacha gigante Asesina Bien Yo la quiero Dámela Dámela También se me va a clavar en el pecho Igual que Que la espada Probablemente no Estamos consiguiendo armas legendarias Lo que no sé todavía Es como utilizarlas Supongo que me las tendré que equipar Porque me dijo una alerta Que cuando utilizo estas armas legendarias Me consume vida Así que Tengo que tener mucho cuidado Al utilizarlas ¿Cómo las invocaré? Yo creo que ahorita lo voy a checar Te va por uno No tiene el poder de los héroes de antaño Claro De los reyes de antaño Este paso pronto alcanzará No te pases A ver Tengo que checar Que tal funciona esto Y nada más Aquí están las armas legendarias Son estas Tengo la Deva Que es la que me acaban de dar Un arma pesada Que baja 483 La que yo tengo ahorita Baja 88 Definitivamente me la voy a equipar Pero estoy seguro De que consume muchísima vida Así que es la única legendaria Que voy a poner ahorita Por lo pronto Ya Después veremos Si podemos mejorar las otras Y a ver si nos dan Una buena cantidad de energía Otro detalle es esto Tengo este accesorio puesto Atuendo de Noctis Tengo más ropa Si mira Tengo todas estas vestimentas Que me aumentan Cosas diferentes Esta lo que hace Es quitarme vida Pero me aumenta El poder de daño Y eso no se que sea Bueno La cosa es que me da Otros atributos Me quita vida Pero me sube Otros Atributos más Vamos a equiparnosla A ver que tal funciona Y yo hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Pensaron que íbamos a continuar ¿Verdad? Pero no Ya tengo la garganta muy reseca Pero no se preocupen Que muy pronto tendremos Otro video Más de Final Fantasy XV Así que muchas gracias A todos los que han estado Apoyando estos videos Con su like Porque quieren que continúe La serie Si de verdad les gusta el video Pues no se olviden De dejar el like Que es totalmente gratis Y con eso tendremos Más videos de Final Fantasy XV Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y pueden seguirme En las redes sociales Epsilon Gamex en Facebook Y Twitter Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal En la pantalla Les aparece El botón Para que se suscriban Si no se han suscrito Y algunas sugerencias Que tal vez Les podrían interesar Ahora si me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! No puedo sacar mis armas aquí Ni modo Vámonos Los concurros pueden equiparse No se que carambas Vénganse muchachos Larguémonos de aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!